Aquí viene el centro, el remoto, el América, el América, el América es campeón. Sobre Renato, que bailotea sobre la marca de Gallegos, balón de acompañamiento. Aquí viene el tiro. Golazo, aso, aso, aso. América, campeón del fútbol mexicano, aparece el chico Maraviña. Ganándolo a toda honra, con toda justicia, sin duda alguna, el mejor equipo de la historia. ¡Gracias!